Saludos caballeros victorianos, vamos con un nuevo diario de desarrollo de Victoria 3. Chicos, diario de desarrollo 20, me habéis preguntado muchas veces por la fecha de lanzamiento, me decís que especule, lo digo al principio cada diario de desarrollo que sacamos, en teoría lo estándar en un juego de Paradox es que sean unos 40 diarios de desarrollo, alguno arriba, alguno abajo, normalmente alguno más arriba, pero en torno a unos 40 diarios de desarrollo. Entonces iríamos un poco por la mitad de los diarios de desarrollo aproximadamente, lo que significa que haciendo los cálculos pues el 40 saldría en torno a abril y pues eso, abril-mayo son buenas fechas para esperar el lanzamiento del juego. Dicho lo cual, vamos con el diario de desarrollo, hoy nos hablan de las acciones diplomáticas, esto es lo típico, que entras a la pestaña de otro país y ves las distintas interacciones diplomáticas que tienes con él, los distintos botones que puedes pulsar, aunque obviamente tenemos que esperar cambios y novedades respecto a otros títulos. En fin, buenas y bienvenidos a otro diario de desarrollo Victoria 3, hoy vamos a continuar hablando de la diplomacia, específicamente en el tema de las acciones diplomáticas, los cuales son las formas que los cuales los países en Victoria 3 hacen la diplomacia, construyen o se cargan relaciones y firman varios acuerdos unos con otros. Las acciones diplomáticas y cómo funcionan va a ser un poco, va a ser bastante familiar para cualquiera que haya jugado a cualquier otro juego de gran estrategia de Paradox y por decirlo de forma resumida, una acción diplomática es un tipo de interacción que se va a llevar de un país con otro, de un país hacia otro y que a veces, pero no siempre, requiere del acuerdo de la complicidad del otro país. Ahora veremos. En fin, las han dividido un poco por acciones según el tipo de país con el que estás tratando, la relación que tengas con ese país, ¿vale? Los requerimientos exactos y los efectos de una acción diplomática son únicos para cada tipo de acción y en este diario de desarrollo nos van a mostrar solo aquellas acciones que están presentes ahora mismo en el juego. Pero antes de continuar, hay que hablar de tres distintas categorías en las cuales las acciones se agrupan y cómo se diferencian unas con otras. En primer lugar, chicos, acciones instantáneas son acciones que se hacen instantáneamente, de un día a otro, por así decirlo, de un momento a otro y se hacen eso instantáneamente una vez las usas o una vez las acepta el otro país, si necesita algún tipo de aceptación en otro país y no cuestan ningún tipo de capacidad de influencia ya que no requieren un mantenimiento. Las acciones a lo largo del tiempo, es el segundo tipo de acciones, son acciones unilaterales que se llevan solo de... se llevan a cabo solo por un país hacia otro, ¿vale? Y solo pueden ser canceladas por el país que la está llevando a cabo inicialmente. Tiene un coste de mantenimiento de influencia, en cuyo caso el único país que la hace es el que lo tiene que pagar. Básicamente, pues en el final, el subir relaciones en EU4 cuando subir relaciones con otro país, pues básicamente es una acción que está llevando un tiempo y que no requiere ningún tipo de aceptación ni ningún tipo de pago por parte del otro país. Y el coste, en el caso de EU4, es el uso de un diplomático. Victoria 3 será un coste de influencia durante un tiempo, ¿no? En tercero y último lugar tenemos los pactos. Son acciones bilaterales que se llevarán a cabo a lo largo del tiempo gracias a un acuerdo entre dos partes. Va a haber un coste de mantenimiento que ambas partes tienen que pagar, a no ser que el acuerdo sea de un claro señor y un claro vasallo, ¿no? Por ejemplo, una relación de vasallaje. Ambos países pueden acabar rompiendo el pacto, aunque en algunos casos requerirá del acuerdo del otro país. Y si no, supongo que se acabará yendo a la guerra. Aquí vemos, echamos un vistazo a alguna de las acciones y pactos disponibles entre dos países independientes. Estamos viendo Transval y qué acciones tenemos posibles con Transval. Podemos empezar a subir relaciones, podemos empezar a dañar relaciones, podemos expulsar a los diplomáticos, tomar la deuda, violar la soberanía, sale una bota pisando una bandera, pedirle que se convierta en un dominio, cosa que parece que aceptaría, formar una alianza, proponer un acuerdo comercial, invitar a una unión comercial o unirse a la unión comercial. Si todavía ha sido un poco clara, un poco obtusa, perdón, la diferencia entre estos tres, no te preocupes. Debería estar bastante clara una vez empecemos a hablar de ejemplos. Sin enrollarnos más, vamos a hablar de qué acciones están disponibles ahora mismo en el juego. Por favor, tened en cuenta que el juego todavía sigue en desarrollo activo y puede ser que haya algunos cambios de cada lanzamiento, es decir, que haya alguna acción más o que haya alguna acción menos. Pero bueno, en principio, yo que he leído esto ya creo que son bastante seguras que sean todas estas. Acciones instantáneas, ¿vale? Acciones, como digo, unilaterales que tú haces hacia otro país y ya está, tomar por común. En primer lugar, expulsar a los diplomáticos. Es una acción que va a bajar inmediatamente tus relaciones con un país objetivo, va a detener cualquier intento que haga ese país de subir relaciones contigo y va a bloquear cualquier intento de mejora de relaciones durante cinco años. Entonces, utilizar expulsar a los diplomáticos también te va a dar algo de infamia y va a prevenir que expulsen a los diplomáticos en el mismo país durante cinco años, lo cual tiene sentido. La segunda es tomar la deuda. Es una acción que va a permitir que un país tome la deuda de otro a cambio de una obligación. Hablarán más de las obligaciones en diarios de desarrollo posteriores. Chicos, ¿qué son las obligaciones? O sea, no nos lo explicaré en este diario de desarrollo, pero estoy bastante, bastante seguro de que vienen los anzuelos del Cruiser Kings 3 al Victoria 3, ¿vale? Yo creo básicamente que en este caso, pues has tomado la deuda de un país, ese país pasa a tener una obligación contigo y gracias a eso le podrás forzar a hacer ciertas acciones. Un poco como tener favores sobre otro país en Europa Universalist 4. Imagínate que tiene una obligación contigo, pues tú les puedes obligar a ir a la guerra como aliado tuyo en un futuro conflicto, ¿no? Se me ocurre que va a ser algo así, ya veremos cuando nos lo revelen, pero tiene pinta de que es algo así, ¿vale? Porque tú le has hecho un favor a ese país y pasa de una obligación, entiendo que ese es una especie de favor, estilo Cruiser Kings 2, favor estilo Ego 4 o anzuelo estilo Cruiser Kings 3, ¿no? Bueno, canjear obligación es una acción que perdona una obligación al país objetivo a cambio de una gran mejora en relaciones. Por ejemplo, pues sabemos que podemos canjear una obligación por una mejora en relaciones. Violar soberanía es una acción que nos va a permitir violar la neutralidad de otro país aunque necesitamos tener acceso militar, crear un incidente diplomático y potencialmente traer a ambos países hacia el conflicto. Hablaremos más de qué condiciones podemos usar esto y cómo funciona con el paso del tiempo. Vale, esto es básicamente el momento de la historia de España en el que Napoleón pide acceso a Carlos IV, creo que era, para invadir Portugal y andaba de paso Napoleón por España y dijo, creo que me quedo, ¿no? Pues básicamente eso. Bueno, aquí estamos viendo un... Bueno, está intentando Rusia mejorar relaciones con los otomanos pero esto no ha sido bien recibido en la sublime puerta y el imperio otomano ha expulsado a los diplomáticos de Rusia lo cual va a deteriorar su relación en 30. Rusia no va a poder mejorar las relaciones de los otomanos durante 5 años y la infamia se incrementará en 10 puntos para los otomanos. Bueno, acciones que se desarrollan a lo largo del tiempo mejora de relaciones, pues creo que no hay mucho que decir es una acción que mejora las relaciones hasta un valor máximo de 50 que puede llegar a ser 100, cuesta influencia mantenerlo y el coste incrementará si el objetivo tiene un rango elevado. Deñar las relaciones, pues básicamente bajar las relaciones hasta menos 50 vale, esto es de 100, ¿vale? O sea, recordad que en victoria de hachas las relaciones pueden llegar hasta 100 o a menos 100. Bien, con las acciones diplomáticas podemos subirlas o bajarlas en 50, ¿vale? Así tendremos que calcular un poco cómo queremos acabar dejando las acciones. Bankroll, vamos a ver qué significa esto. Financiar, es una acción con el paso del tiempo, una subvención, entiendo, en la que un país paga parte de sus ingresos monetarios a otro cada semana como unos subsidios directos a la tesorería de ese estado. Parece que esta discusión, este enfrentamiento entre Siam y Dainam por el control de Camboya ha llevado hacia una rivalidad regional que ha estado durando mucho tiempo, que ha lanzado varias guerras a principios del siglo XIX. Siam está dañando las relaciones con Dainam y los esfuerzos por dañar las relaciones son de un 0% y progresan un 10% cada día y lo cual resultará en un cambio de las relaciones mutuas de menos 1 hasta el 11 de enero de 1836, ¿vale? Bueno, pactos con aquellos que no son vasallos. En primer lugar, podemos hacer una alianza, que es un pacto diplomático que va a permitir que dos países se ayuden entre ellos cuando sean atacados en una acción diplomática, incluso si no tienen intereses en el área relevante, de lo cual hablaremos más la semana que viene. Cuesta influencia mantenerlos y el coste va a incrementar si el otro país tiene un rango muy alto. Unión comercial va a ser un pacto diplomático en el cual va a haber un señor y un vasallo, por así decirlo, un junior y un senior, ¿vale? Un jefe y un afiliado, vamos a decirlo así, y va a hacer que la parte joven de la unión esté en el mercado nacional de la parte superior en vez de tener su propio mercado. Cuesta influencia mantenerlo para el que controla la unión y el coste incrementará si la otra parte tiene un rango alto. Por ejemplo, entiendo, imaginaos que con Prusia metéis a Austria en vuestro mercado, pues entiendo que será un coste mucho más grande que si metéis, por ejemplo, se me ocurre a Sajonia, ¿no? Por decir algo, aunque probablemente Sajonia no existe en esta fecha, pero es un poco, yo que sé, o Brunswick o cualquier país de estos, ¿no? O Colonia. Acuerdo comercial es una acción diplomática, un pacto diplomático, en el cual ambos países consiguen ventajas competitivas cuando establecen rutas comerciales en el mercado del otro país. Cuesta influencia mantenerlo y el coste incrementa si la otra parte tiene un rango muy elevado. Estamos viendo un acuerdo diplomático, un acuerdo comercial entre Rusia y Prusia, en el cual el último va a poder extraer, bueno, entrar un poco al mercado de exportación de madera y mejorar el acceso de Rusia a las herramientas de los alemanes, ¿vale? Vemos un acuerdo comercial que nos cuesta un mantenimiento de 100 de influencia, creamos un acuerdo comercial entre Rusia y Prusia y si aceptan, las relaciones con los rusos mejorarán en día. Y también podemos, ojo, si nos deben un favor, podemos, creo, forzarles a que acepten esto, ¿eh? Interesante. Aunque ya nos dicen aquí que aceptarían esta proposición, lo cual mola que lo enseñen directamente, ¿vale? Porque en Victoria 2 tenías que pasar el ratón por encima de una bolita y tampoco era, te decía, good likely, en plan, probablemente acepten, pero podría ser que no. Bueno, pactos de vasallaje que tampoco son una lista exhaustiva, hay bastantes de estos, ya veréis. En primer lugar, el protectorado. Es un tipo de relación de vasallaje no colonial en el cual el vasallo va a ser bastante autónomo y la única restricción colocada en ello es que no pueden hacer una política de exterior muy independiente y puede ser convertido en una marioneta, en un títere por su señor a través de una acción diplomática. El títere, que nos lo acaban de mencionar, es otro tipo de relación de vasallaje no colonial en la cual el vasallo no tiene autónoma diplomática. Paga buena parte de sus ingresos a su señor y están dentro del mercado nacional de su señor. Pueden ser anexionados por el señor a través de una acción diplomática. La tercera es el dominio. Es un tipo de nación colonial, vasalla, de relación de vasallaje colonial, por así decirlo, en la cual el vasallo tiene mucha autonomía diplomática y puede tener sus propios vasallos, aunque se requiere que sean parte del mercado de su señor. Pueden ser convertidos en territorios por su señor a través de una acción diplomática. Territorio es el siguiente tipo de vasallo, que es un tipo de relación de vasallaje colonial en la cual el vasallo tiene una autonomía diplomática limitada, paga parte de sus ingresos a su señor y es parte del mercado nacional de su señor. Puede ser anexionado por su señor a través de una acción diplomática. Otro tipo es el tributario, que es una relación de vasallaje especial que solo estará disponible para aquellos poderes sin reconocer, entiendo por ejemplo China o Japón al principio de la partida, en la cual el vasallo tiene mucha autonomía diplomática y puede tener sus propios vasallos, pero se requiere que paguen partes de sus ingresos al señor y pueden ser convertidos en vasallos por su señor a través de una acción diplomática. El vasallo, finalmente, es un tipo de vasallaje especial, que solo estará disponible para aquellos países sin reconocer, y en el cual el vasallo no tendrá autonomía diplomática, pagará parte de sus ingresos a su señor y será parte del mercado nacional del señor y puede ser anexionado a través de una acción diplomática. En este caso estamos viendo a Afganistán, que no tiene intención de convertirse en un tributario persa pacíficamente y Persia tendrá que tirar de una amenaza de fuerza, si quieren intentar llevar la materia más lejos, el asunto más lejos. Vemos que de hacer tributario a Afganistán, bueno, Persia y Afganistán, perdón, le pagarían casi mil de mil libras cada semana, solo que esto es bastante. No cuesta mucho, mantenimiento aparentemente, o sea, 50 de mantenimiento diplomático, me parece que vaya a ser mucho. Y bueno, dice que esto va a ser muy modeable, que los mods van a poder añadir nuevos tipos de vasallos y pactos nuevos totalmente con sus propios efectos y quieren ver cómo lidian con esto los modders. Y por supuesto, esto es un vistazo muy simple y la semana que viene, bueno, esto esperan que nos dé una idea un poco de cómo funciona la diplomacia y de los límites que tiene en Victoria 3. Y dice que no nos fiemos del todo, porque la semana que viene vamos a hablar más en profundidad, ya que vamos a hablar de las jugadas diplomáticas y cómo podemos romper estos límites impuestos por la diplomacia decimonónica. Poco más que decir, chicos, chulo el diario desarrollo. A ver, este un poco sin más, ¿no? La verdad que es el primer diario un poco sin más que tenemos en bastante tiempo. Sí, estando guay, ¿vale? Porque hay un montón de pactos y de relaciones y tal. Y eso mola mucho. Y pinta desde luego qué es lo que había en Victoria 2. Una mejor absoluta, porque es una de las cosas que más asco me daban en Victoria 2. Todo el tema de acciones diplomáticas. O sea que muy feliz con esto, sin que sea nada súper rompedor, ¿vale? A cualquiera que hayáis jugado a un juego de Paradox reciente nos va a sorprender mucho esto en absoluto. Pero oye, ni tan mal, ¿no? En fin, poco más que decir, chicos. Espero que os mole. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.